Tras el pago de los 800 millones en bonos que el gobierno honró, en enero la calificadora Moody's cambió su perspectiva del país a estable al considerar que hay un menor riesgo de impago crediticio a corto plazo. Economistas como el expresidente del Banco Central de Reserva, Mauricio Yossi, tienen su valoración sobre esta decisión. Lo que dice Moody's es que ellos no ven que la economía se vaya a deteriorar. Yo estoy en desacuerdo con ellos porque definitivamente la recesión mundial no va a probablemente golpear fuertemente. De acuerdo a economistas, lo que podría ayudar a mejorar la situación crediticia del país es el canje de los certificados de inversión provisional a certificados de financiamiento de transición. Canjes son al menos 7 mil millones de dólares que los trabajadores le han prestado a los gobiernos desde el 2006 para que pague pensiones del sistema antiguo. Lo que está más en este momento en la mesa es el canje de los bonos de los CIPs por los EFTs. Si eso se logra hacer en los mismos términos y condiciones, por lo menos no vamos a retroceder más. De ahí yo creo que la reducción de déficit fiscal, como se ha venido haciendo, es el camino correcto para llegar a tener una mejor calificación. Si el gobierno, como le ha quedado en sus manos, el decidir cuál es la tasa de interés y cuáles van a ser los pagos con los que va a cumplir la deuda que tiene con los cotizantes y las cotizantes de las AFPs, puede darse mucho aire en términos financieros. El gobierno puede auto-reestructurarse la deuda que tiene con los cotizantes y las cotizantes de AFPs y darse liquidez en el mediano plazo. Por su parte, la calificadora Fitch Reyes remarcó que las fuentes de financiamiento para el país siguen siendo limitadas, que no gozan de buena salud y mantiene su nota para el salvador en doble C, considerada como una de las más bajas. Para el noticiero, Tatiana Areval.